El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton, lamentaron la muerte del expresidente, George H. W. Bush, y destacaron sus aportes a los largo de 70 años de servicio público. Melania y yo nos unimos a una nación afligida para lamentar la pérdida del expresidente George H. W. Bush, quien falleció anoche, dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Indicó que a través de su vida personal y su compromiso con el país, Bush inspiró a las generaciones de sus compatriotas estadounidenses al servicio público, para que, en sus palabras, mil puntos de luz iluminen la grandeza, la esperanza y oportunidad de América al mundo. Barack Obama. El exmandatario dijo que con la muerte del presidente número 41, Estados Unidos perdió un patriota, pero también un humilde servidor. Si bien nuestros corazones están tristes hoy, también están llenos de gratitud. No solo por los años que pasó como nuestro cuadragésimo primer presidente, sino por los más de 70 años que pasó en el servicio dedicado al país que amó, señaló en un comunicado junto con su esposa Michelle. Recordó que Bush sirvió como piloto de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, además de haber sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, embajador ante Naciones Unidas, director de la Agencia Central de Inteligencia Central, enviado de Estados Unidos a China, y vicepresidente del país. Bill Clinton. Mientras que el expresidente Clinton, quien derrotó a Bush en las elecciones de 1992, expresó que él y su esposa y Ari lamentan la muerte del exmandatario, y agradecieron su larga vida de servicio, así como la amistad que establecieron con él. Estaré siempre agradecido por la amistad que formamos. Desde el momento en que lo conocí cuando era un joven gobernador invitado a su casa en Kennebunkport, quedé impresionado por la bondad que le mostró a Chelsea, por su genuina decencia innata y por su devoción a Bárbara, sus hijos, indicó. George H. W. Bush gobernó Estados Unidos de 1989 a 1993, falleció la noche del viernes a los 94 años de edad.